Max TV Muy buenos días a todos nuestros amigos de Max TV que ya están conectados aquí, hoy en este programa soy Erika Poveda y vamos a tratar un checklist muy importante que tiene que ver con la salud y es el checklist de cómo cuidamos nuestro hígado y cómo funciona nuestro metabolismo, cuál es la importancia del hígado en la parte metabólica del ser humano. Y para eso obviamente cuento con expertos en el tema. A quien le quiero dar la bienvenida hoy es a la doctora Caterine Cires, con quien abordaremos este tema de gran importancia. Doctora, buenos días. Hola, ¿cómo estás Erika? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias por atender nuestra invitación y quiero abordar con usted este tema porque el hígado es uno de los componentes yo creo que del cuerpo, uno de los componentes del cuerpo más importantes y que muchas veces no les prestamos la atención debida. No nos hacemos los chequeos correspondientes y no sabemos cuándo y en qué momento alguna enfermedad ataca. Cuéntenos un poco cuáles son las enfermedades que atacan al hígado. Bueno, antes de abarcar las enfermedades sí me gustaría establecer un poco el por qué el hígado es un órgano tan importante. Nadie lo sabe, bueno, los médicos sí los conocemos. El hígado tiene aproximadamente 400 funciones de, si las queremos resumir, son tres las importantes, que es la desintoxicación, el metabolismo y el almacenamiento. Sin estas tres funciones nosotros no podemos vivir. Por eso es tan importante. Exactamente, porque todo lo que nosotros ingerimos, así sea el agüita, el café, la pastilla más pequeña, todo va a pasar por el hígado. O sea, es como el filtro de nuestro cuerpo. Es como el filtro de nuestro cuerpo. Si nosotros, hay ciertas medicinas que tienen que activarse en el hígado. Si nosotros no lo tuviéramos, la medicina no te va a hacer ninguna acción. Correcto. Entonces, ¿cuáles son estas enfermedades que por lo general atacan al hígado? Porque se ha escuchado del hígado del que toma, del que digiere alcohol y el hígado no alcohólico, que es más conocido como el hígado graso. Así es. Cuéntanos un poco las diferencias. Las diferencias son sencillas. ¿Qué es la causa? La causa es en el uno el alcohol y en el otro, obviamente, el exceso de grasas. Entonces, ¿qué pasa? El exceso de grasas hace que el hígado se sature, no pueda metabolizarse y por eso no puede hacer su trabajo. Todo lo que tú estabas comiendo no lo puede metabolizar y por ende el hígado se comienza a lesionar, a enfermar, las células se comienzan a morir y va a terminar en lo que se conoce como una cirrosis. O sea, no solamente cirrosis por alcohol, sino cirrosis por grasa. Así es. ¿Qué otra enfermedad más pudiera? Bueno, déjame decirte que el hígado graso, que muchas veces la gente te dice, sí, me hice un examen, me hice un chequeo y sucede que tengo hígado graso. Y lo minimizan. Hígado graso es la fase inicial. Hígado graso tú puedes terminar en un cáncer hepático. Entonces, ahí es cuando dice la gente, ah no, pues no solo ha sido hígado graso. Ha sido hígado graso, paso una estiatoepatitis, paso una fibrosis, paso una cirrosis y termino en un cáncer gástrico. Entonces, si yo te digo, te tengo la opción de que tú puedes prevenir un cáncer o evitar un cáncer protegiendo tu hígado, previniendo lesiones, comiendo adecuadamente, cuidándolo, ¿quién no lo va a hacer? Entonces, hablemos un poco de las estadísticas, de cuánto afecta a nuestra población ecuatoriana este tema del hígado graso. Bueno, déjame contarte que hace 13, 12 años aproximadamente, cuando uno hablaba de enfermedades hepáticas, uno automáticamente decía sobre los 45 años. Actualmente. ¿Cuál es el grupo etario? Exacto. Actualmente es a partir de los 17 años. Impresionante. Impresionante. Y déjame decirte que como ya se determinó, que esa parte no la hemos conversado, ¿cuáles son los factores importantes para el desarrollo de este hígado graso no alcohólico? Son tres. Es el exceso de comida grasa, una dieta desbalanceada y el abuso de azúcar. Yo, personalmente, le sumaría una más, que es la inactividad física, el sedentarismo. Bueno, usted nos ha hecho llegar unas imágenes que me gustaría que las proyectemos, que tiene que ver precisamente con la alimentación, con el no beber alcohol. Y además de eso, hablábamos del sedentarismo, que tiene que ver con hacer una actividad física. ¿Cuánto usted recomienda que debería realizar un ser humano en su día a día? Mira, un ejecutivo del día a día. Estamos hablando de un ejecutivo promedio. Que no tiene mucho tiempo. Que no tiene, exacto, porque trabaja y tiene que estudiar en la tarde y cuando tiene familia, pues peor el asunto. Exacto. Entonces, pero que haga 30 minutos diarios por tres veces a la semana ya es bastante. Ya eso activa, cambia el metabolismo y tú puedes obviamente tener una mejor calidad de vida. Ahora, usted también hablaba de la alimentación. ¿Qué importancia tiene la alimentación para cuidar nuestro hígado y que no se convierta en graso y luego después de una muerte? La alimentación es básica y a eso iba. Actualmente, el hígado graso nosotros le estamos poniendo a partir de los 17 años. Ecuador no maneja unas buenas estadísticas, pero sí te puedo decir algo claro. La obesidad infantil cada vez está más en ascenso. Se está pensando que nosotros, Ecuador, ya estamos hablando de una obesidad en un 30% de nuestra población. Es una cifra alarmante realmente. Exacto. ¿Y la obesidad qué conlleva? ¿Azúcares? Azúcares, lleva grasas saturadas, obviamente, más que todo el azúcar. Y no me vas a dejar mentir, vayamos al mediodía a un patio de comidas. ¿Qué encontramos? A los niños que esta semana justo están de vacaciones acá en la costa. Ahora, ¿cuál es la mayor demanda que tienen ellos? Por las comidas rápidas. Hamburguesas, pollos fritos, pizzas. Y todo eso es dañino. Todo eso hace que se incremente el aporte de grasa, el aporte de energía, el exceso que están recibiendo. Porque el chico no es como hace muchos años que en la tarde hacía el juego en el parque. El chico ahora hace esto. Y esto no desgasta nada de energía los videojuegos. Ahora, doctora Sides, hablamos un poco, usted me hablaba de las estadísticas y todo este tema. Cuando uno se, por lo general, el común denominador de los seres humanos, nos hacemos el examen y resulta que el examen nos sale que tenemos hígado graso, lo primero que hacemos es buscar un protector hepático. O sea, tú nos vas y dices, ¿cuál me compro? Porque quiero bajar estos niveles. ¿Qué tan recomendado es eso? Bueno, definitivamente es recomendado. El momento que a ti te diagnostican, no solo tienes, primero, es cambiar estilo de vida, tienes que cambiar tu alimentación por una dieta equilibrada y tienes que comenzar a hacer ejercicio. Y el consumo de azúcar, reducirlo a una cucharada de azúcar diaria. O sea, yo he tenido otros pacientes que me dicen, a ver, una cucharada diaria. O sea, de una cucharada tengo que repartirme para mi cafecito de la mañana, para mi juguito de la... Así es, solo tiene una cucharada diaria, aunque lo ideal sería que reemplace el azúcar por azúcares o sustitutos artificiales o naturales como hay ahora en el mercado. Doctora Cires, yo, vamos a ir a un corto comercial y después del corto comercial vamos a hablar un poco sobre cuáles son los tratamientos hepáticos que debe de manejarse una vez que usted considera o ya se le ha diagnosticado con este tema del hígado graso. Recordemos que estamos haciendo nuestro checklist sobre la importancia del hígado en nuestro metabolismo. Ya volvemos, sigan conectados a maxtvonline.com Emopax les va a dar unos tips para el ahorro de agua. Número uno es ir a verificar nuestro medidor de agua que se encuentra afuera de la casa. Vengan, sigan. Estábamos en lo cierto, tenemos fuga de agua. Así que el paso número dos es ir a verificar dónde está la fuga y darle manos a la obra. El día de hoy les va a decir cómo solucionar una fuga de agua en la ducha. Cuando procedemos a retirar la tapa de seguridad, logramos el tornillo y la tapa de seguridad. Una vez que retiramos todo eso con la llave, la procedemos a reucinar el azúcar. Va a salir un poco de agua nada más. Una vez que la tenemos afuera vemos que está desgastado. Y listo, una vez que la debemos comprar y la cambiamos, la ponemos y volvemos a armar todo de nuevo. Y luego de realizar los trabajos en casa, podemos verificar que nuestro medidor está funcionado correctamente. Con esto, ahorraremos mucha plata en nuestras planillas de agua. Papá Jones presenta ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papá Jones. Tener casa propia es el logro de tu vida. Y en el mejor lugar, todos los ecuatorianos sí lo pueden hacer realidad. Tu casa pacífico. El crédito hipotecario con la tasa más baja del mercado. 4.5% Para casas mayores a $27,000 hasta $70,000 dólares. Solo necesitas el 5% de entrada. Y te financiamos el 95% hasta 25 años plazo y hasta 6 meses de gracia. Banco del Pacífico. Tu banco, banco. Solicítalo ya. Ya estamos de vuelta aquí en Checklist. Y gracias por estar conectados e invitar a sus amigos a que se sigan contactando con nosotros. Estamos hablando en este Checklist sobre la importancia del hígado en nuestro metabolismo. Y para eso, pues, vamos a continuar la entrevista con la doctora Caterine Cires, que es especialista en este tema. Doctora, nos quedamos en abordar cuáles son los tratamientos hepáticos a manera de prevención que yo pudiera utilizar para evitar y cuidar un poco mi hígado. Obvio. Como te comentaba, no solo es el tratamiento médico a nivel, hablando de un tratamiento farmacológico, sino también hay que tener el cuidado de cambiar tu estilo de vida, cambiar tu alimentación, hacer ejercicio. Obviamente, como les decía anteriormente, 30 minutos durante 3 veces a la semana ya es bastante para cambiar tu metabolismo. Hablando ahora sí de la parte farmacológica, actualmente hay muchos hepatoprotectores, hay mucha oferta en el mercado. ¿Cuál escoger? ¿Cuál saber? ¿Cuál es el adecuado? Definitivamente yo aquí les puedo decir que es el que tiene la mejor combinación. ¿Cuáles son las combinaciones? La combinación mejor, te voy a decir, para poder no solo tratar, sino también prevenir, porque esto se trata de la prevención, que es lo que nos falta mucho al adulto actualmente, porque nosotros si no nos duele no vamos al médico. Entonces, la combinación es silimarina, que es un excelente patoprotector, antioxidante, desintoxicante, combinado con nuestro más poderoso antioxidante, que es la coenzima Q10, más complejo B, que va a ayudar al hígado a que pueda seguir ejecutando sus funciones, porque recordemos, estamos frente a un hígado enfermo, entonces tenemos que ayudarlo a que él pueda seguir trabajando. Pero, doctora, ¿todos estos componentes que usted me ha mencionado, tengo que tomarlos en varias pastillas o puedo encontrar todo algún paja? No, lo puede, actualmente ya lo puedes encontrar, porque antes, sí, unos tenían solo la silimarina y el complejo B, otros tenían solo la silimarina y la coenzima Q. Actualmente yo te puedo decir que sí hay una oferta única, exclusiva en el mercado, que no solo se queda ahí, que tiene además ácido fólico y tiene vitamina C. Esa maravilla se llama Simarín Q Maxx, es lo nuevo que ha desarrollado Pharma Brands, una empresa nacional, en la cual le pone al público ecuatoriano a la disposición un producto que no solo me va a servir para prevenir, sino también para tratar el hígado graso y todas sus complicaciones. Entonces, si yo quiero prevenir, simplemente voy a la farmacia y solicito... Ah, sí, este producto es de venta libre, porque las dosis, y a nivel de, hablando de contraindicaciones, reacciones adversas, es un producto muy seguro. Claro, porque te hablan de no te mediques, no te automediques. Así es. Entonces, eso simplemente serviría como una prevención y no afectaría... Así es, no te va a afectar. Claro, si tú ya te diagnosticas y te dicen, el producto también te va a servir en las dosis adecuadas para un tratamiento. Correcto. Correcto. Entonces, yo quería enfocarme un poco, como hablamos del hígado graso y hablamos de la alimentación, tenemos una imagen de algunos nutrientes. Cuéntenos, ¿cómo debería ser la alimentación para cuidar el hígado graso? ¿Qué sí y qué no? Actualmente, nuestra alimentación debería de ser tan occidental como la estamos manejando el ecuatoriano, sino ser más del tipo mediterránea. ¿Qué es esto? Cambiar lo que es las grasas por grasas poliinsaturadas, como el aguacate, como los frutos secos, como el aceite de oliva. Comenzar a comer omegas, como lo que viene en el pescado, pollo sin la piel, obviamente. Hablando de nueces, como está ahí, frutas, verduras, no frituras, esto ayudaría muchísimo. Una comida equilibrada, balanceada y con mucho aporte energético. Ahora, ¿cómo se logra una comida balanceada y con mucho aporte energético si estamos viviendo en este mundo tan acelerado en donde lo que menos tenemos es tiempo? Es tiempo y queremos es la comodidad. Bueno, actualmente hay cómo hacerlo. Hay ofertas donde te dan, obviamente, si tienes tiempo para solo un sánduche, no te vayas por el sánduche de pan blanco, ándate por el sánduche de pan integral, que tenga atún, que no tenga mayonesa. Hay opciones que uno puede tener ahora, pero a veces nos gusta un poquito lo que no tenga verde. Es verdad, es verdad. Pero bueno, doctora, quiero agradecerle muchísimo y quiero invitarlos a todos a hacer nuestro checklist con la doctora Cires. Bien, el checklist de hoy que trata sobre la importancia del hígado en nuestro metabolismo tiene que ver, y los consejos que nos ha dado la doctora Caterina Cires, que ella es doctora en medicina interna y cirugía de Pharma Brand SA, ella habla de que hay que mantener una alimentación llena de nutrientes y ya hemos hablado muchísimo sobre este tema para que evitemos tener hígado graso y cuidar nuestro hígado. Además, habla que hay que realizar ejercicios físicos por lo menos 30 minutos en el día, si está muy complicado en su tiempo, ¿no? Pero no hay que dejar de hacerlo. Y además, no hay que consumir medicamentos sin recetas. Ella nos ha recomendado medicamentos que tienen los componentes necesarios para poder hacer una excelente prevención. Y si ya está usted diagnosticado, pues, su médico le dará las indicaciones pertinentes. Y además, pues, hay que limitar el consumo de alcohol. Y yo añadiría de grasas por lo que hemos conversado aquí. Ahí están las redes sociales de la doctora Caterina Cires. Doctora, quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos a hacer este checklist. Gracias a ti. Y dejarle la invitación abierta para en otra ocasión poder seguir conversando. Cuenta conmigo. Bueno, eso es todo con nosotros el día de hoy, amigos. Los invito a que ustedes sigan informando en sus redes sociales que este checklist ya está disponible para ustedes a partir de este momento. Un abrazo para todos y nos vemos en nuestro próximo checklist.